Durante el fin de semana, uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizaron operativos y campañas para la prevención de lesiones con pólvora. En estas actividades lograron la incautación y suspensión de la actividad de una fábrica ilegal de pólvora en la vereda El Zarazal. En total las autoridades incautaron 300 kilogramos de pólvora por un valor aproximado de 20 millones de pesos. Se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora. Durante el fin de semana, el operativo de registro y control en Barranca Bermeja, los uniformados de la seccional de tránsito y transporte en coordinación con la estación de policía Barranca Bermeja en la vereda El Zarazal lograron la incautación de estos elementos, los cuales posteriormente fueron destruidos. El coronel Henry Ramírez Ramírez también realizó recomendaciones con el fin de evitar accidentes y personas lesionadas en estas festividades en toda la región. Vamos a estar en los puntos donde haya mayor aglomeración de personas, vamos a apoyar con todas las especialidades, con todos los grupos que hacen parte del Departamento de Policía Magdalena Medio aquí en esta unidad, se van a sacar las personas que laboren las oficinas para que se vea mucha más presencia policial en las calles, que se note que la ciudadanía está más segura. Las autoridades también invitan a la comunidad a denunciar si tienen conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora a través de la línea 123.